Bueno gente, ya, ¿cómo están? Hola Bueno, acá estamos en el terreno nuestra casita atrás que quedó en el mismo lugar que la vieron la otra vez todavía no hubo avances y los quería traer, empezar el video de esta semana por acá, porque quería darle una actualización, es como que dejé muy bueno, básicamente como he dejado de grabar he dejado de venir también entonces bueno, van a ver los estragos en los que quedó la pequeña huerta que hicimos acá Bueno, esta es la realidad del terreno de acá estuve cosechando algunos choclos, pero bueno no se dieron muy bien, porque si recuerdan, los caballos se comieron las, justo la floración, entonces me dio choclos muy desdentados pero bueno, lo que si tuvimos éxito fue con los girasoles yo esto los planto para las semillas de girasol ahí me llené de almir, me gustan las semillas de girasol pero no puedo consumir las típicas pipas porque tienen harina, entonces me toca hacerme las mías, este año los planté con esa función en próximos videos seguramente vamos a estar haciendo les voy a enseñar cómo hago las pipas estas ahora las vamos a cosechar las flores también, vamos a cosechar algunas semillas que ya están en las últimas y esta, yo ya me llevé la cabeza principal este era un girasol que era igual que los otros las mismas semillas y dio muchas floraciones chiquitas y me gusta que haga eso así que de esta ya la separé para que no se me confundiera con las otras para tener un girasol que tenga muchas flores me gusta eso vamos, seguimos por acá esta es la segunda tanda de choclo que justo estoy regando se ve afectada por la excesiva ola de calor que hubo y la falta de riegos miren los chiquititos que salieron los girasoles re chiquititos ahí hay otro y es mucho extraño no se queda, seguramente una chincha ay, se me están subiendo los hormigas bueno, acá hay algunas ciñas que estas también voy a cosechar voy a sacar todo y voy a plantar de vuelta cuando tenemos tiempo todavía para que vuelva a dar y por acá están los zapallitos verdes que se acuerdan lo que eran súper frondosos pero bueno, suele decaer la planta en algún punto y bueno, este es el punto ya están muy enfermas ya tienen como como algún tipo de virus así que yo acabo de sacar un zapallito verde a ver si nos muestre pero son chiquititos y ya no tienen mucha forma así que las voy a sacar y en su lugar voy a plantar sandía que traje dos plantines bueno, este es el zapallito que saqué y que se lo estaba comiendo algo es más, seguramente tiene algo ahí adentro y acá tenemos las dos sandías que son chiquititas pero bueno ahí van ahí las vamos a plantar estoy regando este es el ciruelo que como ven agarró no sé si se ve lo que tiene esta rama se secó hasta acá no sé qué habrá pasado y esta también pero bueno, ahí va bueno, por acá tenemos este que es un zapallito Peter Pan o también le dicen ovni que es blanco que es como achatado y circular así como como parece un platillo volador que bueno se estuvo haciendo cargo de regarlo mi papá porque yo no estaba viñendo como les decía así que bueno pero agarró entonces tenemos el espinillo que le sigo podando la parte de abajo porque quiero que se haga más árbol y no tan arbusto justo el otro día estuvimos podando y la idea es ¡ay! la mosca la idea es que bueno va a ser el primer árbol que vamos a tener la primera sombra así que bueno la estoy amoldando para que más o menos crezca para arriba y bueno como tiene riego últimamente está creciendo bastante así que me gusta estoy contenta tiene unas espinas bueno y esto que ven acá no lo tiro o sea lo guardo porque cuando cultivo cosas en aquel sector lo que hago es cuando al planta está chiquita le pongo esto como es baldío vienen perros escarban o sea es como que es terreno de nadie todavía y como todavía tampoco tengo cercado nada se mete cualquiera se metieron hasta caballos bueno ahí viene la huertita pobre están las últimas así que nada lo guardo para hacer de protección para mis cultivos cuando son chiquititos por ejemplo el árbol cuando lo planté la primera vez también me escarbaron casi me lo sacan unos perros entonces tocó poner eso y con eso se pinchan una vez y me escarban más así que bueno eso es lo que acontece por acá ahora los voy a llevar por la parte de los zapallos bueno acá tenemos la zona de los zapallos espero que se me esté escuchando algo porque se levantó viento tengo varias varias plantas esta de acá creo que no tiene ninguna ah si tiene una allá no sé bien qué variedad es esta creo que es zapallo plomo no estoy segura de este tuve que sacar uno que lo tenga en casa porque se pudrió después esto si no me equivoco es verdolaga hay por todos lados bueno acá tenemos otro que se pudrió ven se pudre este lo voy a sacar para que la planta no siga gastando energía acá tenemos otro no sé qué zapallo es si saben qué zapallo es me aviso bueno acá hay un poco de virus que si no me equivoco es virus del mosaico la hoja se ve así veo unos zapallos acá está Gigi hola Gigi Gigi hola Gigi a verte con los zapallos yo sacarlo no Tintín le falta bueno por acá tenemos el de típico anco acá tenemos uno allá hay otro y bueno por ahí debe haber otro medio pobres los zapallos no lo vamos a negar muy enfermos todas las plantas pero pasa que bueno lo que sucedió fue que no llueve hay mucha sequía hace mucho calor estamos con unas olas de calor impresionante hoy hizo como 38 grados de sensación térmica literalmente nos estamos fritando y nada hay un zapallo acá gigante ah creo que yo se los mostré bueno y nada entonces es hay más zapallos ahí se los mostré acabo de verlos entonces están sufriendo las plantas es esa la realidad están sufriendo entonces bueno este es el resultado del cambio climático miren lo que es el cielo que belleza hola pequeñito bueno vamos a seguir porque me voy a quedar sin luz bueno estas son las varias plantas acá había más pero venían todas enfermas así que las saqué directamente estos repuntaron con el riego que les estoy dando estos días así que nada son de zapallito verde estas son las plantas que me regaló una tía de mi pareja o sea me dio plantitas chiquitas yo las traje pero no sabían bien de qué eran y son de zapallito verde así que nada he sacado dos o tres zapallitos verdes medio es extraño pero zapallitos verdes al fin eso es lo malo de usar semillas que sacamos de una planta que encontramos en la verdulería ¿por qué? porque todo lo que son las curcuitáceas todo el zapallo el zapallito verde se cruzan entre sí entonces y también se pueden cruzar con otra planta que se llama cuerno del diablo que si ahora había ido alguna porque las estuve sacando se dan de forma silvestre se cruzan se cruzan o sea se polinizan cruzadas las flores y los frutos o sea no es el problema el fruto en sí estoy investigando que esta planta que les cuento si encuentro una imagen si logro ponerla en el video se las voy a poner en esta parte para que la vean cambia el sabor a los zapallos pero en realidad a mí lo que me preocupa para que justo se torce la manguera el problema es que si vos querés guardar semillas de esa planta que tuvo la polinización cruzada después te sale cualquier cosa y el problema no es que si se te cruza un zapallito verde con una calabaza bueno al sumo la calabaza no tendrá la propiedad de la cáscara o el zapallito verde tendrá un color diferente que ya me ha pasado sino que a veces son amargos y el símbolo o sea la alerta es cuando son amargos cuando es amargo no hay que comerlo solo con alguna planta que es venenosa entonces esa es la única alerta que tengo yo si sabe amargo no lo como siempre lo prueban crudo todos sabemos lo que sabe el zapallito si tiene unas notas amargas no se come bueno van a decir ahora estamos casi en febrero ¿cómo vamos a plantar sandías? sí, vamos a probar David y mi pareja insistió que quería que plantara yo había comprado las semillas y nada vamos a probar a lo sumo son dos semillas que pierdo de sandía pero bueno quería sacarme la duda a ver si efectivamente podemos tener sandías antes de que vengan las primeras heladas hoy vamos a hacer una limpieza de toda la parte de los choclos que yo se sacó vamos a cosechar los girasoles vamos a sacar las plantas de zapallo y vamos a plantar las plantas de semillas de sandía y bueno tengo que pensar qué es lo que voy a poner en la primera parte de la sucesión de choclos que tenía pensado plantar papas pero bueno ya vamos a ver qué se me ocurre hola ¿puedo ayudar? hola ¿gusta? soy yo y mi mamá mi mamá hace cosas buenas ¿sabía? guau tu chocos mira tada pero hay cosas de que pasa la vuelta ¿sabía mamá? algo pasa la vuelta oye mira corte mamita mamita me corte tada así está la vuelta te espero chocos ¿sabía amigo? mira chocos chocos y mi mamá sigue sacando y tengo unos palas de acá es un poco peligroso pero esto chocos es más importante unos palas ¿sabía mamá? y el caballo come mi chulo ah no ¿qué esto? chocos chocos comen mi chocos ¿sabía mamá? pero hoy hoy no viene caballos ¿sabía mamá? bueno yo saqué todo deje su hijita solo porque tiene un par estas siñas porque están bonitas y el resto lo saqué esto de los días voy a seguir que voy a plantar porque no me gusta dejar la tierra sin nada esta es la parte que voy a colocar en una esquina para que se composte acá tengo lo que coseché semillas semillas algunos choclos y ya veremos si sirven o si se pasaron si no ya veremos ¿qué hacemos? mira a ver vení más cerca no te llevas a ver un choclito puedo quiero la vaca la vaca me gira ¿te estás grabando? no gira por acá ¿sí? a esperanza todo su 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 guatita mamá si está pasando algo muy extraño bueno como verán nos estamos quedando sin luz así que toca agarrar a la blanca de zapatito y arrancarla porque ya está la última y acá vamos a enmendar igual que se había tirado abono había tirado unos bandidos acá esto es lo que está acá y vamos a plantar acá las bandidos sí sí mamita te da unos chocos volarones bueno ya se lo está haciendo de noche ya plantamos las ya plantamos las sandías ahora toca ponerle esas espinas que les contaba para que los perros no escarben y nada volveremos mañana chau no No, no lo has tocado. No, quité en la puerta. No, no lo has tocado. No, no lo has tocado. No, no lo has tocado. Con mi papá compramos lombrices californianas y llegaron hoy y por ahí están y vamos a hacer una compostera de lombrices. Pero más como profesional. Están muy chiquititas y muy finitas porque bueno, tuvieron el trastorno de la envía. Y ahora hay que pasarlas a una compostera con hummus que tengo de mis otras lombrices y esperar a que se compongan para recién empezar a alimentarlas. Pero están vivas. Y chalai. De queso. Bueno, este es el nuevo lugar donde las voy a poner. Es una conservadora vieja. Está toda rota. Así que bueno, las voy a poner acá. El vendedor nos dijo que teníamos que poner tierra que estuviese compostada. O sea que no tenga por compostar, sino ya compostada. Y si era mejor si era hummus de lombrices. Y yo le acabo de sacar de mis otras lombrices. Hay algunas que se pasaron, obviamente. Pero bueno, vamos a creer que eso no le va a afectar. Acá tenemos la bolsita con las lombrices californianas. Que en realidad se llaman californianas. Tienen otro nombre. La aprendí en el curso de boca allí. Se lo voy a escribir acá abajo porque es un nombre en francés. Pero bueno, las vamos a colocar acá. Ah, bueno. Ah. Ahí están las lombricitas californianas. Que supuestamente son estas. Yo las veo muy parecidas a las otras. No les voy a mentir. En realidad las otras me parece que son como más rojas. Y no se pueden ver tan rápido. Pero bueno. No sé si esto estará llegando a captar algo. Porque no tengo mucho enfoque. Ahí está. Estas son las lombrices californianas. Así que nada. Ahora van a estar en estado... Supuestamente se reducen mucho. Uy, miren la cantidad que hay ahí. ¿Las ven? Wow. Compramos 250. Después las vamos a dividir con mi papá. Bueno, nada. Ahora las voy a esparcir un poquito así. Y ahora hay que dejarlas. Dejarlas porque están... Entran en como un estado de latencia. Nos contaba el vendedor. Y nada. Uy. Así que ahora hay que dejarlas sin alimento por unos días. Hasta que se estabilicen. Una vez que se estabilicen. Ya podemos empezar a alimentarlas. Y bueno. Van a empezar a quedar en un dos. Hola gente bella. Esto es exactamente como una semana, dos semanas después de lo último que grabamos. Perdón mi voz, pero estoy re mal de la garganta. Muy mal. Bueno. Tengo una buena noticia. Las calabazas ya están para cosechar algunas. Así que vamos a hacer eso. ¿Cómo estás a canar? ¿Tú estás bien a la canar hoy? Hoy hay un melón muerto a la vuelta. ¿Un melón muerto? ¿Quién se lo comió al melón? A la cuca. Esa cuca. Terrible. No, tú no la baste a ti. No, no lo grabé, pero te digo que es terrible. Sí, te vive. Ay Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa comadre? Llévalo a la casa. A la casa. Bueno, vamos a cortar las calabazas. El tema es que no traje cuchillos porque la verdad que no pensé que iba a traer calabazas. Así que vamos a improvisar con un clavo. No es lo mejor porque el corte tiene que ser limpio, pero no encuentro un cuchillo en ningún lado. Pero tengo otro cuchillo. Gio encontró cuchillos, pero son palos. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Estos son los calabazos. Esta es una. Esta es otra que está ahí. Y acá, por acá, allá. Esa otra, allá es otra. A cortarlos. Está seco ya la unión. Por eso es que lo cortaríamos. Pero me parece que nos la vamos a mandar. Mejor vamos a esperar a mañana piquí. ¿No? Y vamos a traer un cuchillo. Sí, porque si lo cortamos mal, se va a pudrir la calabaza. Vamos a volver mañana, ¿sí? Bueno, tuvimos un inconveniente. Entonces, estoy poniéndole una base a cada uno para que no se pudra. Esta parte de acá se inunda cuando llueve y está lloviendo mucho. Y cuando lo quise levantar, se parte. Igual nos sirve para ver que todavía está medio verde. No sé si ven que el cabito está apenas verde. Tiene que estar bien seco esta parte para que no se pudra en el almacenamiento. Igual esta nos la vamos a comer ahora, así que no va de problema. Pero las otras, que la intención es guardarla, tenemos que procurar que el cabo esté seco y hacer un corte limpio. Este se cortó solito, pero bueno. Le damos una calabaza. Bueno, esta le dicen anquito verde. Anquito, perdón. No, anquito verde. Anquito. Ese es el nombre que lo conozco yo. Lo que estoy haciendo es agarrar un ladrillo. Perdón, es todo medio improvisado porque hoy no traje el tripas. Bueno, vinimos porque vienen a traer arena. Y bueno, tenemos que estar para decirle dónde la tienen que poner. Entonces, bueno, esto va a estar medio complicado con una sola mano. Le pongo el ladrillo abajo. A ver si lo abramos. Bueno. Entonces, así no queda el resto del piso y no se pudre. Esto lo aprendí de mi abuelo. Lo hacía siempre con todas las calabazas. Yo de nuevo, después de muchos días sin grabar, Estamos acá de vuelta en el terreno. Traje unos zapallitos verdes. Yo planté de semilla 2 y los voy a plantar ahora. Les cuento que la sandía no prosperó ninguna de las dos. No me agarraron. Así que esperemos que corran con su zapallitos verdes. Y toca cosechar algunos choclos y algunas calabazas. Así que vamos a hacer eso. Bueno, acá están los choclos que están bastante colonizados por pulgones y hormigas. Veo un choclo grande que es este. Que sale con un hermanito. Vamos a abrirlo a ver qué hambre. Le faltan muchos dientes. Pero está mucho más grande que los anteriores. Hay que admitir. Miren. El primer choclo es medianamente decente. Gigi va a estar contenta cuando salga del colegio. Bueno, vamos a cosecharle otro que no tengo mucho tiempo porque está por salir Gigi del colegio. Gigi va a estar contenta cuando salga del colegio. Gigi va a estar contenta cuando salga del colegio. Gigi va a estar contenta cuando salga del colegio. Gigi va a estar contenta cuando salga del colegio. que es plantar popas. Tengo unas popas rotadas que tenía en casa y las voy a plantar en esta parte que estaba antes en los otros choclos. Tengo un poco de tierra de compost para agregar y vamos a ver si llega a nadar. En teoría las popas no son propensas a las heladas, entonces no sé si voy a llegar a cosechar. Pero bueno, vamos a probar, no perdemos nada. Vamos a probar. Tenemos plantadas las popas, que las tapé con esto por los perros y acá tenemos los dos zapallitos verdes que espero que agarren y le puse espinas del espinillo de ahí para que justamente no escarbe. Los choclos tengo que venir otro día, ya no tengo tiempo, sacar todo esto y ver qué voy a poner ahí. Acá están las sandías que nunca agarraron. Y bueno, nada. Hay un par de flores que me ponen muy feliz. Ay, miren qué bichito tan raro. Qué hermoso. Bueno, les quería mostrar, ya que estoy también por acá, que salió. Esta es mi planta de zapallito ovni. ¿Qué es este? Miren, ya tenemos uno, estoy re contenta. Y acá viene otro. Y ya que estamos, lo vamos a polinizar. Yo creo que se van a polinizar bien porque está lleno de bichitos. Pero vamos a meterle el dedo. Esto no se hace así, se hace con un pincel. Ay, miren, me salió polen. Y lo ponemos en la flor hembra. Ya en estos días, pues este no se cosecha muy grande. Voy a venir a cosechar. Estoy re contenta. Bueno, acá va el arbolito. Como ven, esta rama se le secó. Y esta se le secó hasta ahí, pero va bien. Bastante bien va. Ahí va el espinillo. Que cogamoslo otra vez. Allá va la casita. No avanzó nada. Esperemos pronto poder empezar con eso. Ya compré arena y ripio. Y bueno, hay un poco de escombro, pero no mucho. Y bueno, ahora les quiero mostrar la parte de los zapallos. Bueno, esta es la parte de los zapallos. Como ven, hay mucho virus. La verdad es que no dice nada al respecto. Así que tampoco es que se iba a solucionar solo. Les quería mostrar uno gigante que había por acá. Miren lo que es. No sé qué variedad es. No tengo ni idea de qué variedad es. Pero es gigante. Tenemos uno acá que todavía está verde. Y acá tenemos otro. Vamos a ver si está. Este creo que ya está para cosechar. A ver. Sí, este lo vamos a cosechar. Y también al que le haya. Gracias. 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 Gracias.